Muy buenas a todos, soy TheWildGamer y bienvenidos de nuevo al canal donde vengo a avisaros de que estamos en directo en Twitch Continuando con el especial 20.000 suscriptores de nuevo, gracias a todos por el apoyo gente Y bueno, os estaré esperando, ya os digo, estamos en directo ahora mismo en Twitch Estaré respondiendo todas las preguntas que me dejaréis y también estaré jugando con vosotros Bueno, los que tengáis Xbox One, porque solo tengo Xbox One de momento Y estaremos jugando probablemente Destiny, que es lo que sabemos jugar Así que, si queréis apuntaros a la fiesta, pues tendréis el link abajo en la descripción, como siempre, en Twitch Y bueno chicos, como siempre, invitad a todos vuestros amigos para pasarlo genial ahí Espero que estéis ahí al máximo número de personas y lo pasaremos genial, como siempre, en todos los directos Así que, invitad a todos vuestros amigos, el link, como os he dicho, estará abajo en la descripción Y como os digo, estaremos jugando Destiny probablemente Así que bueno chicos, ahí podréis preguntarme lo que queráis Bueno, no todo, no todo, todo lo que queráis, ya os digo, pero bueno chicos, seguro que lo pasamos genial Así que bueno chicos, espero veros ahí a todos en Twitch Como os digo, ya estamos en directo Así que id a darle a ese enlace, vale, id a por algo de comer y a algo de beber Porque probablemente será para el rato Y bueno, espero veros ahí a todos ahora Hasta ahora